Angelito perdió, ay porque está trabando todavía, resulta y resalta que Angelito perdió sus sandalias, las perdió, bueno se las robaron. ¿Crees que me van a robar o no crees que las perdí? Las dos cosas. Una del dios, se traba mucho. Oh, mira si está más grande. Oiga, ¿cómo podemos hacerlo? Como para que nos lleve. Como para que nos lleve. Ok. 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 Me dan de cuenta que perdí mis sandalias, sí, pero ahorita que regresemos, vamos por las sandalias primero, perdí mis sandalias, entonces vinimos a comprar unas, vinimos a comprar unas sandalias, pero, y un outfit para la gorda perrón, vamos a comprarle un outfit a la gorda, y pues ajá, la agujerosa, la trabada, es que no sé por qué la internet aquí está tan mal, no sé por qué la internet aquí está tan mal, pero, ¿pero a dónde vamos? A comprar sandalias, ¿en dónde andan? Andamos aquí en una plaza, una plaza, no se dice Liverpool, se dice, ¿cómo se dice Liverpool? Liverpool, no, se dice Liverpool, y soporte a las pelas a dos, Liverpool, andamos en Liverpool, y nos vamos a comprar unas sandalias en Liverpool, no, aquí no, porque aquí está bien caro, vamos a armar baratito, a ver, vamos para acá, qué puto monetizar, ni que la verga, a ver, no, no sabemos dónde ir, y la que ahorre, no, hombre, es que sí, necesitamos, ahorita andamos pobres con la gorda, entonces, este, por eso, ah, mira, aquí podemos comprar unas sandalias, resulta y resalta, no hay, mira, pero unas blancas, yo dije unas blancas, disculpa, ¿no tienes esas sandalias blancas? Estas no las tienes blancas? No, únicamente, estas son todas las negras que tengo, ok, gracias, no, es que estas no, no me, oh, sí, ¿qué número tienes, ah, tienes estos, como de mi talla del, ¿qué talla son? 9, 10, como 9, las más grandes, soy pie grande, hola, sí, vente en medio, si quieres, gracias, gracias, gracias a ustedes, No traigo unas patas puercas ¿Cómo las ves? Están bien No te quedan mal Pero siento que las se ven como bien chiquitas No sé Apenas te quedan Ok Sí Me las van a cobrar por tu culpa Sí Angelito Gente yo soy Y la que chanclí Es que sé Solo Me compras una gorra gorda Una gorra Está bien chida Está bien chida Tienes me la voy Yo la entero Está bien muy grande Está chida ¿Me la compras? Ay no ¿Me la compras? Yo te la compro No me quiere comprar una gorra Yo te la voy a regalar ¿Esta es la regalora? Sí Ruido Y aquí vas a la tienda Si se ve desmadre No, esta es la metida ¿Dónde está Robelo? Nosotros venimos a A comprar las cosas A comprar este A comprar unas sandalias Y nos fue una ropa Y Luis Ángel se quedó allá No, es que yo venía rápido Pero ya íbamos por la pura ropa Y ya de plano dijimos Vamos por las sandalias Pero no sabe el sangre ¿Eh? No sabe O sea no le dijimos Que nos dejamos para acá Pues sí mija Dice No me limites Es que entiendo que es porque no No vas a ir al baño Ok, gracias Nos vamos a ver si encontramos Otras mazalitas Pero así gente Como ve Vamos a ver si hay más tiendas Pero Es que no Me da hueva recorrer todo A ver Vamos para acá No Martín Martín Es que nomás hay libertad Vamos al piso de arriba Dice No pagaste la gorra Esta es mía Esta es mía Esta yo la traigo Vamos al Oxur Rapidito Me huele los hijos Me duele como pendeca ¿Este qué? Me duele como pendeca De uno del otro Cada quien anda como quiere ¿A dónde vas? Andamos buscando unas sandalias Roblox ¿Qué vas a comer? No ¿Qué? Unos chicles Es que me apesta el hocico No sé bien Por eso quiero No me lavo el hocico Necesito un chicle Porque cuando me encuentre El amor de mi vida Y no me lave el hocico Imagínate La cacheteo Nos puedes dar unos holds Estos Nada Sí Te puedo con tarjeto Claro El amor de tu vida Está aquí viendo Incierto No nos marques ¿Listo? Listo Gracias Agarra la borde Gracias No puedes salir solo Porque luego Lo bloquean El amor de tu vida Es romelo Ya sabes que el amor de mi Es romelo Ya tienen cuatro años ¿Dónde el ocho? Dice Cuatro qué Cuatro qué de qué Cuatro años de novia De tu hijo Que no digas eso Mentiroso Ay Deja de decir pendejadas Tres años A los dos Cállate Que nada No está diciendo nada No está diciendo nada ¿Verdad que no dice nada? No, nada Deja de decir pendejadas Están viendo puras pensadas No es neta Acá Mira aquí hay No, pero firma no me gusta Sí No No Lexi La casa de los famosos De los abuelos Sí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Loque Oh, sabes que En los abuelos En los cabezas bonitos Loque A ver acá En qué plaza están Es que no sé Cómo se llama esta plaza No recuerdo Cómo se llama esta plaza Diana creo No sé Las expuestas No, yo creo que sí Vamos a comprarlas de allá Mejor Porque aquí no hay nada Tim Wenday Ah, huevo Sí Vamos a bajarnos Ay, mames No sirve Vamos por las otras Y por la gente primera ¿Qué te lo dejas de atrás? Me dejas como tu pendeja Cada quien está como quiera Vamos a ver una vuelta por aquí A ver unas nalgas Cuatro años Cuatro años Ya, ya, ya No tienes hambre Eso no puedes ver No, no vio en el zapezazo Que me dio Por lo menos ¿Dónde salió? Acá ¿Dónde está la...? Le di un zapezazo Porque dice que viera ver una nalga Piensa nomás A rubelo ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No sé, aquí era Hola No, pues hay que regresar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí anda mi bere Ojito con mi bere ¿Cómo estás, bere? Oigan Ya lo terminamos Si vas a estar Mejor no me puedes traer Ni me cuentan Nada más Te voy a cortar Gente, ya me despido, pues Gente, ya vamos a terminar el like Porque dice la gorda Que ni la pelo Que nada Entonces Entonces ya nos vamos Los I love you for you for Y nos vemos mañana O no sé cuándo Pero Pues nada Cuídense mucho Y nos vemos mañana ¿Ok? Besos Abrazos Ven chiles Chao, gente